Seco con el corazón hueco Por dentro vacío como un muñeco No tengo vida, estoy muerto por dentro No me gusta ver la habitación así de vacía Y aunque era pobre contigo todo lo tenía ¿Y ahora qué te vas? No te voy a cortar las alas para qué Yo sé reconocer cuando me toca perder Y esta vez no te voy a detener Lamento que perdieras el tiempo Y sé que para nada te merezco También sé que por mi culpa entierramos todos los sueños Ya no eres mi dueña tampoco, yo soy tu dueño Sí, yo sé que te cansas, yo también me cansé De escucharme repetir lo mismo otra vez Y ahora que te vas No te voy a cortar las alas para qué Yo sé reconocer cuando me toca perder Y esta vez no te voy a detener Extraño tus besos Y aunque esté libre sin ti me siento preso Sería un milagro si de estas algo ileso Perdona que estaré Pero me duele estar en los huesos Y es que no, no, no Me gusta ver la habitación así de vacía Y aunque era pobre contigo Y aunque era pobre contigo todo lo tenía Y ahora que te vas No te voy a cortar las alas para qué Yo sé reconocer cuando me toca perder Y esta vez no te voy a detener Baby, I'm here From the cabin in the world, yeah Gaby Hybrid Music Hybrid Music